Hoy, finaliza una temporada intensa. Por tercer año consecutivo, defendimos nuestro lugar en la cima de la liga. Permanecemos en el trono con nuestra determinación, experiencia y pasión por el juego, demostrando una vez más que somos la corona del Baloncesto Superior Nacional. Prepárense para presenciar la verdadera dinastía de la franquicia más exitosa en la historia del baloncesto puertorriqueño. Nos vemos en los Playoffs.